Hola a todos. Les queremos comentar que para prevenir el contagio y propagación del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto varias recomendaciones para que las tenga en cuenta durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Si usted habita en edificios, viviendas multifamiliares y conjuntos residenciales, queremos que tenga en cuenta. Primero, evitar asistir a reuniones o eventos sociales en salones comunales. Segundo, los niños deben mantenerse dentro de la vivienda. Tercero, en lo posible, restringir el acceso a la propiedad horizontal de domicilios. Preferiblemente, designar un adulto que los reciba en portería. Cuarto, en caso que un residente presente síntomas de COVID-19, notificar a los teléfonos establecidos por la Autoridad de Salud de su municipio. Quinto, estar atento a las indicaciones de las administradoras de propiedad horizontal y solicitar que éstas tomen las medidas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para aminorar el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Agradecemos inmensamente su atención y les enviamos, en nombre de todo el equipo del INSOR, un afectuoso saludo, deseando que cuiden de ustedes y sus familias durante esta cuarentena. Y recuerde, quedarse en casa es proteger su vida y la de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!